La entrevista del día en vivo por Cable de Tierra tiene que ver con esta noticia que impacta a nivel mundial. Es realmente increíble, ¿no? Es realmente increíble. No terminábamos de salir de todo lo que tiene que ver con COVID-19, de una maldita pandemia que se llevó la vida de millones de personas y de repente, yo no digo Rusia y Ucrania, la humanidad metida en un conflicto bélico. Es realmente increíble y repudiable desde todo punto de vista. Estaba recién leyendo las últimas informaciones que tienen que ver con este conflicto, con esta guerra. La invasión de Rusia a Ucrania, Kiev, está rodeada en este momento y Zelensky pide ayuda a europeos con experiencia de combate. Esta mañana me decía, por ejemplo, Eva, nuestra productora, me decía, increíble, estaba leyendo y viendo declaraciones en vivo de familias que están desesperadas tratando de salir de Ucrania y cuando llegan al límite, las autoridades le dicen, a ver, las mujeres pueden pasar, los chicos pueden pasar, los hombres se vuelven, les dan una arma y se vuelven. Una cosa increíble que ocurra en pleno 2022. ¿Cómo sigue todo esto? Hemos convocado al piso de Cable a Tierra a personas que conocen, que saben, que son analistas de la realidad internacional. Este es el caso de Luciano Acedo Salín. Luciano, bienvenido a Cable a Tierra. Miguel, gracias por la invitación. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué análisis tenés de todo lo que ocurre en este momento? Bueno, es un análisis complejo lo que está sucediendo. Obviamente que cualquier guerra, cualquier invasión que genera muerte, fallecimiento de poblaciones civiles inocentes y también de Fuerza Armada es lamentable, repudiable, es tristísimo. Uno ve los videos en redes sociales que antes no existían, si se quiere, en el siglo XX y es tremendo. Pero lo que hay que tratar de hacer desde las relaciones internacionales siempre es el análisis global, contextual, en relación a las causas y consecuencias que generaron esta llamada Operación Militar Especial, que es el nombre que le dio Vladimir Putin, a la invasión de la Federación Rusa hacia territorio ucraniano. Bueno, hay que remontarse muy lejos y hace tiempo a la creación, si se quiere, del sentimiento nacional ruso. En principio, cuando uno habla del famoso Rus de Kiev, que es de donde... O sea, el inicio, la génesis de la nacionalidad rusa que se quiere es en Ucrania, digamos. Y te pregunto, ¿es posible una tercera guerra mundial a partir de este hecho? Yo creo que no. Hasta ayer tenía mis dudas. Me parece que con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, de los presidentes europeos y del comandante en jefe de la organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, me parece que no. Putin duplicó la apuesta y la OTAN, me parece que no. Por suerte de la humanidad, digamos, porque una guerra total, si se quiere, una guerra nuclear entre Rusia en una hipotética alianza con China y la OTAN con la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos, sería una guerra total donde no habría ganadores. Si no, todo el planeta destruido. Así que, hasta lo que se conoce hoy, me parece que no va a salir del territorio ucraniano. Ahora, el hecho que Putin haya dicho, el que se mete va a sufrir consecuencias, ¿lo tenemos que tomar como una amenaza? Me parece que sí. Putin invadió Ucrania, resguardó a las repúblicas del Donbass, que es un territorio de provincias pro-rusas, donde se habla ruso. Ahora ya está llegando a Kiev, ayer tomó Chernobyl. Me parece que es lo que venía haciendo en las ruedas también internacionales anteriores. Quería negociar con la OTAN, fue y le dijo a Macron durante seis horas, nosotros vamos a hacer esto, esto, esto. Yo creo que sí es una amenaza concreta. El problema surge cuando Ucrania, luego del golpe de Estado, la revolución de 2014, como se lo vea, decide querer ingresar a la Unión Europea y decide querer ingresar al tratado militar de la OTAN. Esto en la práctica, ¿qué significa? Bases de la OTAN con armas nucleares apuntando a Moscú. Para Moscú es una cuestión de seguridad nacional vital y así responde lamentablemente en la práctica Putin. Y ahora, increíble, ¿no? El argentino siempre metido de una manera directa o indirecta en los grandes hechos mundiales. Hace dos, tres semanas atrás, ¿quién estuvo con el presidente ruso? Alberto. Ahí estuvo el presidente argentino. ¿Cómo va a repercutir esto en Argentina? Me parece que desde el punto de vista económico es favorable, porque ya se dispararon ayer los precios de los commodities, el precio del barril de petróleo superó los 100 dólares después de mucho tiempo, el precio de la soja está llegando a los 700 dólares, el precio del trigo superó los 300. Me parece que, al igual que en las guerras mundiales del siglo XX, estas crisis mundiales generan aumento en el precio de las materias primas. Eso, desde el punto de vista directo, es beneficio económico para la Argentina, que estamos escasos de dólares, sobre todo en la reserva del Banco Central. Después hay que ver todo lo que significa en el comercio internacional, lo que puede significar aumento de precios de materias primas, cómo repercuten en el aumento de materias primas hacia adentro, en la canasta básica, pero a priori en lo económico es favorable. Obviamente, desde el punto de vista político e internacional, no, porque Argentina no se termina definiendo, si se quiere. Está renegociando el acuerdo con el FMI, visita Rusia y visita China, y ayer la Cancillería de Argentina, a través de Santiago Cafiero, hace un reclamo enérgico al cese al fuego y a repudiar la invasión rusa en Ucrania, que tiene que ver con la tradición, si se quiere, diplomática argentina de neutralidad y de defensa de los derechos humanos y de la paz mundial. Pero bueno, Argentina se encuentra en una encrucijada, me parece que en algún momento va a tener que elegir, digamos. Y Luciano, pregunto, ¿cómo va a impactar esto en el mercado de valores? En la economía mundial y, por supuesto, en la economía argentina. Me parece que en corto plazo el mercado se derrumba, por ende, lo que significa esto es que el dólar se derrumbe, que el riesgo país suba, en la práctica el riesgo país sube, las tasas de interés también, hay que ver cómo repercute esto en principio con el acuerdo con el fondo, pero sí, el mercado va a sufrir un golpe fuerte, porque se empieza a recuperar la economía mundial, como vos decías, después de la crisis del COVID-19, y empieza esta guerra focalizada en Ucrania, que pone los pelos en punto a todo el mundo, sobre todo porque están en la puerta de Europa. ¿Y qué análisis tenés acerca de las movidas que en estas últimas horas ha tenido la Cancillería argentina? Las declaraciones del presidente pidiendo, bueno, haciendo una suerte de declaración, repudiando todo lo que tiene que ver con la violencia. Digo, estratégicamente, diplomáticamente, ¿cómo se está moviendo Argentina en este conflicto? Me parece que diplomáticamente está acorde a la tradición diplomática argentina de no intervención, de neutralidad, de defensa de los derechos humanos, pero estratégicamente lo que está haciendo es un guiño a Washington en pos de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional salga lo más rápido posible. Hay que ver qué pasa con las relaciones bilaterales fluidas que tiene con la Federación Rusa y la República Popular China, porque no creo que a Putin, después de 10 días de visitarlo, le hayan caído simpáticas las declaraciones del presidente de la Nación, del Canciller y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Me quedo un poco más tranquilo. No a la guerra, a la Tercera Guerra Mundial. Luciano, gracias por venir a Cable de Tierra, sos muy amable. Gracias, Miguel, por la invitación. Ojalá que así sea. Qué lindo tenerte acá en el piso de Cable de Tierra. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.